La manito arriba, la manito arriba y la palma Todo el mundo en las palmas arriba, todo el mundo en las palmas arriba Todo el mundo en las palmas, ¿sabes? Todo el mundo en las palmas arriba Y esto dice, quitarlo, quitarlo La manito arriba y sal la palma Amor, todo el mundo en las palmas, todo el mundo en las palmas Vamos a guitarrar Ahora, ya que estoy montada con el solo Y me pusiste a sobrar, con tan no se pasa por lo que no El mundo en las palmas arriba y sal la palmas arriba Claro, ya que estoy montada con el mundo en las palmas arriba Y así pensaron que la mano del corazón como te lo pegaron en mi corazón. Y yo, me he dejado, me he dejado, me he dejado. Yo cantaba para el alma, yo no lo voy a dejar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!